Música Bueno, acabo de empezar el FIFA Ultimate Y bueno, como estamos viendo pues... Vamos a ver que tal Música Bueno, vamos a empezar con el normal Y poco a poco subiendo Música Jugarás el siguiente partido con esta plantilla Ahora puedes realizar actos de última hora Continúa cuando todo esté preparado Bueno Vamos a ver que tal Así Vamos a empezar Y ahora La verdad es que ese equipo es bastante mejor que yo Música 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 Y ellos, como resultante, blanco Así que, bueno, vamos a ver qué cancela A ver los regates Y ya, pues, por lo menos he marcado mejor que antes Eh, ¿dónde vas? Eh, no, yo creo que es que aquí Es complicosa eso, de hecho Pero bueno Mala leche tiene el asunto Bueno, pues no Hombre, por lo menos he marcado Plata Bueno 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 Venga, va Ya deja de saludos y vamos a verla Bueno 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 Vamos a ver que tal se nos da Y vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al punta Pote casco Vámonos para arriba Vámonos Ay, qué pena Bueno, venga Espero que no me meta mucho Un Prefiere construir la jugada y saca en corto Vámonos 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 La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Eh, 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 vuelve Menos mal Puede haber peligro en esa jugada Si, venga, vamos a ver si te entra bien Que mala suerte Me va a costar Me va a costar mucho ¿Dónde vas? Quieres marear un poquillo A mí me gusta más Salir Venga, si, 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 te la llevas tú Si, tienes que correr Vaya jugada Podría ser peligrosa Arriba Eh, 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 Polvos Bueno, venga Eh Atención, que su posición empieza a ser peligrosa Le pega a puerta Se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar más costillas Y se las han encontrado Cáctis en la barcelá Qué penita Venga Venga, venga, no pasa nada Venga, vamos a ver si Eh, es que no, no es fácil, eh Empezar así Empezar así con unos jugadores Ese balón es para él Bueno, después de todo Creo que no se me está dando demasiado Al disparo que sale excesivamente desviado Menos mal que parece que ellos son más malos que yo Venga, sí Vamos a ver si eh Si encontramos Bueno, han quitado Han quitado un cais, eh Venga, 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 venga Venga, venga Ay, madre mía Es verdad Eh, casi sin la barcelá Complicó Eh, sin la barcelá Venga, venga Venga, espero que llegue bastante bien Venga, pues sí Bueno, son más recientes de lo que yo me pensaba, eh Toma ahí Hombre, si yo no, Marco Eso ya, ya me despido Me despido ya de Ya tenemos el gol El primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Eh, muy bien, muy bien De momento De momento No está ganando Uy, se crece que le quito Si, va a tirar de ahí Venga, venga, vamos Vamos, machote Claro, claro, claro Ahí está, bueno, peligro, peligro Claro, también Que se mantenga el gol Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte Me he llenado, me he llenado Ya, ya me venía muy arriba Pero es que ahí, a ver qué es lo que podía hacer Ahí es que no he podido hacer lo que cosa Lo más he hecho Que les den un balón para ellos dos solos El asistente El asistente Claro Nosotros no tanto Y tú, Ruiz Por eso decimos, Manolo Que señala fuera de juego En vez de fuera de juego Nos curamos el saludo Línea Ahí va Que pase más bien dado Has hecho, macho Sansón Sansón Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Venga, venga, venga Venga, venga Vamos Os venís arriba Uff Este me creo que tengo un equipo Un equipo bueno Y no En estado de gracia Todos sus pasos llegan a su destino Me gusta ese valor en profundidad Así es como se gusta El hueco a la espalda A ver si hay corta distancia Es verdad, Paco Que queríamos haber visto todo Hasta este quinto lapso Venga, pudo Vamos perdonar Sí, sí, que pelotazo más tonto Que se ha ido lejísimo Es por lo menos Se ve que dicen Vamos, te vamos a Vamos a Permitirte en el primer partido Está en disposición de disparo Oportunidad excelente Para sacar un centro Ahí va Tiene que haber Pasado por alto El equivocado de botón Termina esta primera parte Que nadie esperaba Y el marcador es Buena prueba de ello Venga, no pasa nada Muy bien, muy bien Muy bien Ahí es lo que me han hecho A mí De las tapas de las manos Pero bueno Parece que Al entró En A pasar valencia Y Al cantar Y bueno Muy bien Vamos 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 a ver Como están De cansados Y todo esto El lateral derecho Es el que Este es muy bajo De la entrada 32 Nada De momento Está muy Muy bien Así 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 Vamos a Seguir Y Eso Y se produce El saque de centro Que abre La segunda parte Del encuentro Bueno Bueno No hombre Que No hombre Que quiere Pasarle Que ching La base Que quiere Pasarle a este Anda Juego me regatean Juego me regatean Vamos a ver Quien se hace Con el Abra Venga Muy bien Muy bien Muy bien Venga Uff Venga hombre Doe la pierda Venga Venga Eh Uff Uff Bueno Si veo que la cosa Sigue igual Vamos A hacer Un par de cambios Que no A ver Si la entrada De este jugador Le sirve para algo Correcto Antonio Venga Vamos Vamos Ay Que no tiene Para retenerse Tan deprisa Bueno Que estamos Viendo Su mejor Versión En el encuentro De hoy Para De 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 Lo ha hecho Muy bien Allí El que he Pallado He sido Yo Venga Está Está Bien Está Perfecto Samson Samson Se hace Con El Balón Muy bien Venga Buenas Anticipaciones No Verdad Es que No No Me acostumbro Que Estos Juegos Tengo Que Hacérselo Más Fácil Es que Si no Lo bueno Lo bueno Estos Voy ganando Eso Me queda Un colchón Venga Vamos Eh Por qué te la quitan siempre Hombre Pero bueno Si es que no Que pasa Que no Dos piernas Samson Casi Consigue Arrebatársela Parece De mi Que voy a Hacer Un par De cambios Pero Ya Migo Ya 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 Tengo Que hacer Los cambios Está Choco Patata Estamos Con Cancha Este Vámonos Cambiar A este Este Dc Por el De abajo De 72 Martínez Que por lo menos Está Fresco Así que Vamos A empezar Y Venga Eh Eso no A verte Si Ya Pensaba Que Olé Portero Estamos Allá Pues Si Porque Ha Estado Bastante Bien Vamos A ver Si Necesitamos Alguna Cosa Amás Podría Haber Ojo Que La Repetición Manolo Pero A mí Si Me Lo Ha Parecido Nada 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 Cuando te han pillado Te han pillado Te han pillado De hecho Gracias por el Quito Antonio Perfano A ver A ver A ver ¿Viste? Por lo que Te pitan Bueno Si Es Es Ya Está No Si A la Fuera Si la enchufó en Dios mío, esto digan a uno. Eh... Tengo que meterle otro, tengo que meterle otro. Tengo que meterle otro. Si, muy hermoso, venga. Venga, vete, vete por ahí. El entrenador ha estado muy acertado en el cambio. Ha entrado y ha marcado. Después de ver que el próximo día le va a pedir ser titulada. Si, si, si. Yo, yo pasa que no tengo peor, si. Encuentro, 15 minutos para la conclusión. Venga, hombre. Me parece a mí que el 5 este... Me parece a mí que el 5... El Molina este, el MCD este... Es que no hay... No hay, no tengo ahora mismo. Pero bueno, este ya por lo menos sale fresco. De momento les va bien con este equipo. Así es, venga. Así que solo hace cambio en menores. Bueno, ya supongo que lo meterá para paliar el cansancio. El equipo estadounidense tampoco creo que hubiera que tocarlo mucho. Por el resto, Antonio Ruiz. Si quieres ver otra cosa que le ha abierto el micrófono. Ebrea. Ebrea. Anda. Atención que el va a ser robado. Pues venga, macho. Venga, que tú dejes aquí fresco. Venga. De ninguna manera me esperaba yo un partido tan igualado como este, Paco. Uff. Que casi se llega. Oye, que bueno es. Que bueno así. Mira. No, si ahora a última hora me van a comer. Me van a hacer los caldillos. Si, hombre. Ahora. Pensaba que solo iba a entrar uno, pero al final el míster ha decidido hacer doble cambio. Pues si, yo pensaba que solo iba a entrar uno, pero queda claro que estaba erradito. Señores, acaban de ir la incidencia de cómo va a ocurrir. Cinco minutitos para que esto te dé. Venga, venga. Eh, eh, eh. El hombre. Venga, vale. Venga, venga, venga. Los minutos Gerdes están van a ser muy emocionantes. Tengo que ser consciente de que los jugadores no son... Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Mira, mira, Paco. Mira, mira, no los oyes. Venga, 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 venga. Para animar a su equipo. En este momento clave. Venga, hombre. Mi madre parece que era un gol cantado. Y al final, al final ha fallado. Lo he copiado. No puede ser, hombre. Con un desmarque de libro. Y tenía todo a favor para marcar. Si hubiera tirado mejor hablaríamos de un golazo. Venga, venga. Venga, venga. Venga, que no se diga. Mandanga está ahí. Venga, hombre. Sí, hombre. ¿Qué pasa? Oh, durmáis. Olé. Olé, Olé, Olé. 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 Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olé. Muy buenas, muy buenas. Antes se el tomó a fallado y... Ya está, mira. No está bien. No está bien. No está bien. y otro gol más que sube en el tiempo descuento paco mira que lo tienen ya hecho para que no afloja nadie hasta que no suene el pétido final mala por mi no me parece que lo que ha ayudado se renueva el juego con 3-1 en el marcador pues muy bien muy guay, muy guay así que bueno y yo de verdad les he visto bastante bien la verdad es que es una forma de afrontar la temporada con optimismo saldrán fuertes en el próximo encuentro buenas acciones de este hombre hoy pero no sé qué te ha parecido a ti muy bien ay madre mía que cerca es tu gol ay es que te he gastado el gol es que me tiro muy bien con muy buena punto 102 y al final le gané por qué me tiro el gol y al final le gané por qué me tiro el gol bueno mira, osea que han estado todos perfectos muy bien tenéis más monedas en ahí pues vamos allá vamos allá continuamos y a ver qué pasa 3 points 9 puntos anda pero esto que es online o no yo creo que es bien hecho ve a reclamar tu recompensa si la verdad la verdad venga el siguiente objetivo se centra en comprar un jugador en el mercado de transferibles en el mercado de transferibles competirás con otros miembros de la comunidad a la hora de comprar y vender artículos vale pues venga vamos a comprar un jugador vamos a mejorar tu plantilla reemplazando a un jugador a través del mercado de transferibles elige una posición y te ayudaremos a encontrar jugadores que puedas permitirte con las monedas que tienes elige una posición pues vamos a elegir esta vas a cambiar a Molina por un jugador mejor del mercado de transferibles este es el mercado de transferibles elige a alguno de los jugadores disponibles para realizar tu primera compra y mejorar tu plantilla el argentino este este es el mejor tiro defiende peor físico peor mejor pase mejor se o o o o Casi Dime 63 Dime 65 Dime 63 Dime 53 Pues dejo si me pilla el compagno aquí Bueno, seguro que me pilla aquí 77, 68 Pues este es el de uno de los otros Si Si, venga Muy bien, voy a reclamar tu recompensa Es donde queda la recompensa Continúa la temporada con el próximo objetivo Y comproba el rendimiento de tu nuevo fichaje Junto al resto de la plantilla Vale, pero eso yo creo que paso mejor en un próximo vídeo Así que gracias y púlsale like Si te ha gustado y suscríbete si no lo has hecho Y gracias Hasta luego